Me llamo Edita, soy de Ecuador, he venido en el 2001, he vivido 5 años en Badalona y me he venido porque hemos comprado un piso aquí en Ciudad Meridiana, pero tuve que entregarlo por motivos de la situación, entonces ahora vivo de alquiler y he venido aquí a una finca que es un señor espléndido, que nos ha ayudado mucho y que hemos, como me explico, él nos ha buscado un piso de alquiler y pues hemos seguido hasta aquí, hasta la fecha que estamos, es una, un barrio muy bonito, que se puede vivir, es tranquilo y que pueden, que cualquiera que quiera venir a vivir aquí, que se vengan, que es muy tranquilo y muy bueno, como 6 años, 6 años que hasta que vive aquí en el barrio, sí, a ver, los metros, la estación del tren, hay muchos, hay un mercado de todo, hay colegios, farmacias y hay donde poder comprar víveres, formados y todo lo demás, salen a buen precio, la atención de ustedes, que nos, a ver si ha habido algo en el piso que no ha estado bien, han tratado de cambiarlo y darle la mejor posibilidad para que se pueda vivir y bueno, mucho más de eso, eh, porque he ido a otras empresas y no han sido tan amables ni tan competitivos, entonces sí, me ha gustado muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Recomendarías esta oficina de mobiliaria a tus familiares y amigos? Claro, sí, lo recomendaría, sí, e incluso hemos recomendado a un amigo que hoy ha venido. ¿Y ha hecho reserva ya? A ver, eh, que la gente que quiera venir a vivir pues, que venga, que no es difícil y no es un barrio malo como lo tienen mencionado, que han salido muchas, eh, muchas noticias de los exahucios, pero igual, este, han salido muy bien y que están bien de precio los pisos ahora, eh, entonces yo les aconsejaría que vinieran aquí, Veldopor, que es un muy buen, un buen señor que aconseja a lo que se puede vivir, sí. Gracias. 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 Gracias.